Primero se debe de fortalecer una verdadera unidad en donde se tomen en cuenta todos los sectores del país sin exclusión para luego hablar de reformas generales, dijo el ex procurador Alberto Novoa. En un contrato social o pacto social que no están claramente definidos los sectores, ni su incidencia, ni sus decisiones, es un pacto social que está bastante desarticulado. En este proyecto que tiene la oposición, tanto la vieja o la tradicional como la nueva, no figuran factores tan importantes como son los intereses de las grandes masas obreras que no están representadas ahí, la figura de las grandes masas campesinas que no están representadas ahí, la figura de enorme cantidad de artesanos que no están representados ahí. Entonces, de mujeres desempleadas sobre todo. Entonces, mientras en ese pacto social no se pongan el tapete los graves problemas que afligen Nicaragua, vamos a tener un remedio de cualquier reforma o un remedio constitucional. Y como el problema de Nicaragua no es jurídico, sino que es de orden político-económico, mientras no resolvamos los problemas económicos-políticos, no vamos a resolver nada. Las perspectivas para este 2020 no son propicias tanto en el plano nacional e internacional, dijo el ex procurador. Las perspectivas generales son bastante sombrías, porque tanto en el plano internacional como en la parte interna de Nicaragua, las condiciones no son las propicias. En la parte internacional, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua tiene un cerco de países que les son adversarios. Desde los Estados Unidos, Canadá, Europa y otras partes más. Y cada día el círculo de sus amistades a lo interno de América Latina disminuye. En la parte económica, la inflación sigue subiendo, aunque desde julio del año pasado, el Banco Central no saca a memoria o no da informe sobre el grado de inflación. Pero la población lo sentimos y creemos que llega más allá de ya un 7 u 8% en boca del economista Néstor Avendaño. Desde el punto de vista político, aunque haya una aparente normalidad, esta normalidad es muy quebradiza, porque está basada en el temor y está basada en la represalia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.